Más que vencedores en Cristo Hermanos, quiero decirles que escogimos un lema Dios tiene el control y elegimos el versículo 2 y 3 del Salmo 115 que dice ¿Por qué han de decirle a la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dijo el salmista Y la gente se preocupa o se pregunta dónde está nuestro Dios Si por qué permite estas cosas ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la crisis económica? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Y hay muchas explicaciones que podríamos dar Podríamos especular muchas respuestas Pero la más categórica de todas Es que Dios está en los cielos, en un lugar de autoridad Y todo lo que quiso, Él ha hecho Y que Él es soberano Que Él tiene un plan eterno Que Él hace todo a favor de los que le creen Y por más que ahora no lo podamos entender Dios está tornando un propósito eterno a favor de su escogido En el cual nosotros nos contamos humildemente como uno de ellos Queremos decirle a ustedes como iglesia Y lo digo muy en serio porque dentro de esos vehículos hay gente realmente desesperada Hemos recibido consejería Hemos inclusive profesionales, psicólogos nos han pedido Que le atendamos en consejería Porque ellos también necesitan canalizar Porque no es suficiente la fuerza humana Sino el poder de Dios La oración, el Espíritu Santo Que nos consola y fortalece Y hay gente que realmente está afligida Y quiero que entiendas que yo no vengo a darte una palabra de aliento Yo vengo a darte una palabra de verdad Una palabra de Dios No algo que te aliente nada más Sino una verdad la cual vos te puedas apropiar Dios tiene el control de todo A Él no se le escapa nada lo que hoy estás viviendo Todo ayudará a favor tuyo Si es que te mantiene fe En fe y firme en medio de la adversidad Quiero decirte que tenés que creer esta promesa bíblica Créeme que fruto la oración lo que te estoy diciendo Y créeme también que Dios mismo te está hablando a través de su palabra Ahora Dios llama a su iglesia también A entender los tiempos que vivimos Y para ello quiero leer Tres versículos que hace ya una semana Están en mi mente y no para y no para Y yo dije esta tiene que ser la palabra que Dios quiere que le dé a la iglesia En ese autoculto Y quiero leer contigo si tenés tu Biblia En Romanos 13, 11 al 14 Quiero dar un direccionamiento como iglesia No solamente como iglesia más que vencedora sino como la iglesia cristiana en el Paraguay Porque vivimos tiempos muy especiales Quiero toda tu atención por favor Trata de no distraerte por las redes sociales Nada ahí adentro Trata de estar atento por favor a lo que te voy a leer Es palabra de Dios Y dice Romanos capítulo 13 Versículo 11 al 14 Y esto Conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada Se acerca el día Desechemos pues Las sobras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías o en borracheras No en lujuria y lascivias No en contiendas y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Este versículo dice Conociendo el tiempo Y levantarnos de un sueño Y no solo podemos Estamos llamados a conocer el tiempo puntual Que hoy estamos viviendo La pandemia La crisis mundial Económica Sino que yo quiero llevarle a ustedes como iglesia Un rato A los últimos 100 años De este siglo XX que ha pasado Y los 20 que estamos entrando Y vos dirás Pero pastor Que tiene que ver 100 años Contexto con lo que hoy vivimos Tiene mucho que ver Porque 100 años No es nada En los tiempos proféticos Que ya tiene 2000 años Donde el Señor dice Yo volveré a la tierra Una locura Que un carpintero judío Que murió en una cruz Que sus seguidores dicen Haberlo visto subir al cielo Entre las nubes Y que arriesgaron su vida Y que se jugaron todo Por ese hombre Y esa predicación 2000 años después Con todo lo que ha acontecido Ya en la historia de la humanidad Haya un pueblo Haya un pueblo que siga esperando su venida Es una locura para el mundo Pero dice la Biblia Para el que cree Es poder de Dios Para la salvación Fíjense la particularidad De los tiempos Que estamos viviendo gente En los últimos 100 años Y ocurrieron más acontecimientos Y ocurrieron más acontecimientos Como nunca antes En la historia de la humanidad Y nos habla de cumplimientos proféticos Desde el inicio del siglo XX Tuvimos dos guerras mundiales Dos pandemias mundiales La gripe española En 1918 Que mató 80 millones de personas Y el COVID-19 En el año Perdón Sí, en el año 2019 Pero esta pandemia Aunque gracias a Dios No es tan mortífera Tiene una particularidad Que no tuvo ni una pandemia En la historia de la humanidad Nunca ni lo tuvo Ni la peste bubónica Ni la gripe española Ni el cólera Este virus Tiene una particularidad Esta pandemia Que llegó A todos los rincones Del mundo 196 Naciones Han reportado Contagiados De este virus La unión De las naciones La ONU En 1945 El regreso Israel a su tierra Luego de una diáspora De casi dos mil años En el año 1948 Que para nosotros Los creyentes Es un acontecimiento Trascendental En la profecía La guerra fría El comunismo Que buscó Con su ideología Atea Cambiar La sociedad Ahí donde está Decir conmigo Cambiar La sociedad Sin Dios La fórmula Dios Tiene que salir Necesariamente Para formar Su ideología Luego el nazismo Que creó Estrago 60 millones De muertos El nazismo Tenía una ideología También atea Sin Dios Anti Dios Fundamentada En la filosofía Nietzsche Del superhombre Y de la teoría De la evolución De Darwin Que buscó Cambiar la raza Con la supremacía Del más fuerte El comunismo Quiso cambiar La sociedad El nazismo Quiso cambiar La raza Y en los últimos 20 años Viene un fenómeno Increíble Que va contra Todo sentido común Contra toda biología Contra la ciencia misma Que quiere hacer Un cambio De naturaleza La ideología De género Que nos dice Que un hombre Puede ser mujer Que una mujer Puede ser hombre Que un hombre De 70 años Se puede autoconcebir Un niño de 5 Y hay que respetar Que tiene 5 años Que yo me auto percibo Un delfín Y tienen que respetarme Una verdadera locura En el momento Donde la sociedad Supuestamente Está más avanzada En todas las áreas Entonces vemos Como los últimos 100 años Quisieron cambiar La sociedad Sin Dios Quisieron cambiar La raza Sin Dios Y ahora quieren Cambiar la naturaleza Sin Dios Es nada más Y nada menos Que la misma propuesta A la serpiente En el Edén Cuando le dijo A Eva Serán como Dios Esa misma fórmula Sigue operando Hasta hoy día El hombre cree Que puede ser Dios Por supuesto Por supuesto Que esta última Fuerza ideológica Totalitaria Quiere redefinir La sociedad Y la familia Con una reingeniería Social perversa Dominada por unos pocos Que tienen el poder De la comunicación En sus manos Para manipular A millones De todo esto Por supuesto Hay que quitar Los valores Hay que quitar La Dios De en medio Hay que atacar La fe Hay que atacar La moralidad Bíblica La tecnología El internet El proceso De digitalización De la moneda Es una realidad Y la brecha Generacional Cada vez Más Profunda Brecha generacional Significa que Los hijos Tienen una cultura Tan distinta A los padres Que ya los padres No pueden entender A los hijos Ni los hijos No pueden mantener A los padres Esa brecha Se ha cortado Tanto hermano Que hoy ya La brecha No entre padre E hijo Sino entre hermano Mayor y hermano Menor Es tan vorágine El cambio Que está ocurriendo Que ya el hermano De 23 años De le hice Ya no le entiendo Nada a mi A mi hermano De 13 La brecha Se abrió Separando las familias Todo esto Es un contexto General Pero también Tenemos un contexto Actual Nadie duda Que este año 2020 Es el más especial Del siglo Y el que más Incertidumbre trajo Vino la pandemia Que como dije Es la primera Verdadera pandemia Que alcanzó Todas las naciones Del mundo La crisis económica El confinamiento La amenaza De un gobierno mundial Que más que nunca Es posible Gracias A la globalización A la tecnología Al adoctrinamiento Mediático A lo social A la televisión A las redes A las películas A las leyes Inclusive Que se están trazando Todo eso Es parte De algo Que se va A cumplir En algún momento Solamente falta Que el mundo Tenga miedo Para que surja Un líder Para que surjan Ideas Para unirnos La humanidad Contra algo Aún faltan Cosas más fuertes Que vendrán Los antivalores La inmoralidad La incredulidad El ateísmo Marchan al galope Cumpliendo alguna De estas agendas Y entre todo Esto malo Que he dicho Hay algo bueno Y uno de los más fuertes Se está predicando La palabra de Dios En el mundo entero Como nunca antes En toda la historia De la humanidad A través De las redes sociales De la televisión Del internet Y de la movilización De millones De hombres Y mujeres Que creen en Dios Y están llegando A relincones Más inhóspitos Del mundo Como hemos leído Levantémonos Del sueño Gente Sin temor Pero levantémonos Del sueño Porque la noche Está avanzada Si ahí terminaba Este versículo Yo diría Que triste Que difícil Pero no termina El versículo En la noche Está avanzada Sino que continúa Diciendo El día Está cerca Nuestra esperanza Está cerca Hay un cumplimiento Profético Que se tiene que dar Y lo seguiré Diciendo Aunque parezca Para el mundo Esto es una locura Tenemos que prepararnos ¿Cómo nos preparamos? El versículo mismo dice El apóstol Pablo Lo dice Desechemos pues Las obras Las tinieblas Y vistármonos Con las armas De luz Andemos como de día Honestamente No en glotonería Y borracheras No en lujuria En lascivia No en contienda Ni en envidia Sino vestidos Del Señor Y no proveáis Para los deseos De la carne Y estos versos Nos hablan De vivir Un cristianismo De acción Este verso Nos habla De vivir Un cristianismo Real De ser íntegros De desechar Tres tipos De pecados Que engloban Todo lo demás Fíjate Tres tipos De pecados El pecado De los vicios Borrachera Y glotonería El pecado De índole moral Lujuria Y lascivia Y los pecados Sociales Contienda Y envidia Hay mucha violencia En las redes Gente Hay mucha violencia Mucha agresividad No pequemos De esa manera Hermanos Seamos pacificadores Tenemos que vestirnos Como el Señor Jesucristo O sea Identificarnos Con Él Buscar ser igual A Él Y yo les cuento La verdad hermanos Estamos en un culto De la iglesia Más que vencedores Y les voy a decir Algo muy privadamente Tuve una semana Muy sensible Espiritualmente Emocionalmente El Señor Me quebrantó Hermanos queridos Y me quebrantó Para decirle a ustedes Y decirme a mí mismo Santifiquémonos gente Les amo Les amamos Cuando les saludaba Les miraba Hasta quise llorar Hermanos queridos Pero de emoción De decir Este hermano Esta hermana En poco tiempo No sabemos Si en 10 años Más o cuando O menos Podríamos estar En la presencia Del Señor Porque el Señor Viene pronto Y en una brisa Y cerrar de ojo Llevará a su iglesia Dice Es una locura Pero no va a ser Una locura Al día que ocurra Y tenemos que estar Preparados hermanos Santificarnos Amarnos Bendecirnos Respetarnos No andar en pecado Por supuesto Que no hablo De ser perfecto Nadie lo es Pero no practicar Una vida De pecado Pero Nada de esto Se logra Con el esfuerzo humano No es por fuerza humana Esta semana Por algunas cosas Que yo nomás Mi corazón Sufrí Ustedes me conocen A mí Por lo menos Los que son De más que vencedores No estoy hablando De un pecado Índole moral Ni nada Pero yo decía Dentro mío Que débil soy Que difícil Mi esposa sabe Le digo Como cuesta Ser igual a Cristo Y el Señor Se me reveló Así de una manera Fresca Diciéndome No es con tu fuerza No es porque Lo mereces No es porque Vos lo vas a pedir mucho Es porque anhelas Y si anhelas Yo te voy a visitar Y te voy a levantar Tenés que ser dependiente Tenés que ser humilde El Señor Puso en mi corazón Eso decirles No se trata De tus berichos Se trata de tu fe Pudiste haber cometido El peor pecado Ayer de noche Pero si ahora Hoy Esta mañana Esta noche Estás con un corazón Deseoso De seguir a Dios De verdad Él te va a visitar Y te va a llenar Porque tengo la expectativa Que dentro de tu vehículo En esta misma noche Muchos tengan la llenura Del Espíritu Santo Gloria a Dios Hermanos La parábola De las vírgenes Cinco tenían Las lámparas llenas Cinco no Cinco se durmieron Cinco velaron Cinco velaron El novio llega En cualquier momento Y tenemos que velar Tenemos que estar llenos Del Espíritu Santo En este capítulo Y el capítulo 4 En el cual medité Vemos que nos relata Cómo los seguidores De Jesús Fueron llenos Del Espíritu Santo Y miré las características De su acusación No se logra No se logra tampoco Por mérito Tampoco no es Tengo que orar Un mes de seguido Tengo que ayunar Hasta que me desmaye No No es por un sacrificio Que haga Quiero que diga conmigo Recibiré la llenura Del Espíritu Santo Por fe Y por creer Amén hermano querido Amén Tenemos que pedir Y depender de Dios Tenemos que pedir Y depender de Dios La Biblia dice Que Dios Aún pone El querer Y el hacer Y yo le desafío A aquel que está Más hundido Y dice Yo ni quiero Sinceramente no quiero Quiero seguir disfrutando De estas cosas Que sé que nos la harán A Dios Pues decirle Señor Dios Yo no quiero Dejar de disfrutar De estas cosas Que están Acá Yo no quiero Dejar No tengo fuerza Dejar esto Señor yo no anhelo Tu Espíritu Santo Perdóname Te pido Que pongas en mí El querer Y el hacer Y pedile Y Dios Dentro de poco O ahora Hoy Y mañana En la semana Va a empezar A quitar a vos Ese deseo De querer Seguir haciendo Aquello que sabes Que contrita El Espíritu Santo No importa El precio Que te cueste Porque cuando Dios Pone en vos Lo que hoy te cuesta Mañana te va a A gustar ¿A qué me refiero? Me cuesta Dejar este pecado Mañana vas a Disfrutar De dejar Ese pecado Vas a disfrutar Vas a estar Gozoso De cumplir Los mandamientos De Dios Sencillamente Sencillamente Dios busca Gente que desee Gente que anhele Si pudiéramos Graficar El Espíritu Santo Se mueve acá Y está buscando Dentro de esos Habitáculos Alguien que Sencillamente Le desee Y sé que hay Muchos que le desean Acá Que quieren Su llenura Uno dirá Pero Señor ¿Por qué no Ministre esto Un día que pueda Tocar imponer Las manos a la gente Que puedan pasar Al frente Como los cultos Normales Pero el Señor No necesita Que nadie Te imponga mano El Señor No necesita Que pase al frente Ahí donde estás En tu lugar Vas a recibir El Espíritu Santo Y en un rato más Vas a saber Por qué ¿Qué tenemos que hacer? No se trata De ser perfecto Se trata De creer Y anhelar Los discípulos Dicen que oraron Diez días Para recibir Su Espíritu Pero el tema No está en que Diez días Se sacrificaron Oraron diez días Lo que enseña La Biblia Con los diez De oración No es un sacrificio Está diciéndote La Biblia Ellos anhelaban Por eso es que Diez días De su tiempo Dejaron Para poder Ir a orar Porque ellos Anhelaban El Espíritu Santo Dios no te va A pedir Que ores diez días Para recibir Su Espíritu Santo Dios pide Que lo anheles Que lo creas Ahora Tenemos que Santificarnos No como una obra Así Sino como un deseo Sincero De ser lleno En Romanos 13.11 Nos habla De vivir Un cristianismo De acción Y es justamente Eso es lo que Tenemos los cristianos Lleno del Espíritu Santo Porque cuando los apóstoles En Hechos 2 Y Hechos 4 Pueden leer en tu casa Residió en el Espíritu Dos cosas tuvieron Salieron a hablar Con denuedo La palabra de Dios Y se llenaron De gozo Yo pregunto Con sinceridad Esto para gente Que realmente anhela Te pregunto ¿Querés llenarte De gozo? Si vos me preguntas Pastor ¿Qué es lo peor A tu criterio Que estás experimentando En este tiempo? Yo no le deseo A nadie La ansiedad Ni el pánico Es una enfermedad Del infierno Nos quita esperanza Hasta muchos Piensan quitarse la vida Pero cuando el Espíritu Santo Te llene Esas cosas Nunca más van a venir A tu mente Y hoy el Espíritu Santo Te va a llenar Y cuando te llene El Espíritu Va a ser un estado Es una herramienta Que Él te va a dar Que cuando los conflictos Venga Vos vas a arrodillarte Y vas a apelar a Él Y Él te va a sostener Porque Él es tu amigo Él es tu abogado Él es el que te consuela La señal más clara Del Espíritu Santo Es el gozo Y el denuedo Para predicar Y una característica De una persona Y el Espíritu Santo Es eso Denuedo Para predicar La palabra Y gozo David pecó Ustedes conocen la historia No voy a entrar en detalle Pecó con una mujer Llamada El Sabé Y Dios lo castigó Muy duramente Ya ustedes lo saben Ya he predicado eso Pero Él dijo algo En el Salmo 51 David Dijo algo tremendo Que nos tiene que llamar la atención El Rey David dijo En el Salmo 51 No quites de mí Tu Santo Espíritu Y devuélveme El gozo De la salvación ¿Por qué David dijo No quites de mí Tu Santo Espíritu? Él puede haber dicho No quites de mí El poder El reinado No quites de mí Las victorias militares Él dijo No quites de mí Tu Santo Espíritu Porque Él sabía Lo que pasaba Con una persona Que perdía el Espíritu Santo Le tenía como ejemplo Con gozo su venida Las cosas se están cumpliendo Tenemos que Entender lo que estamos viviendo Ahora Quiero decirte claramente Algo Escucha Puede que hable O no en lenguas Vos Relájate Puede que hable O no en lenguas Puede que tenga O no una experiencia espiritual Puede pasar Puede que no Pero yo quiero decirte algo El Espíritu Santo Está en vos La llenura Es su rebozo Y lo que vas a empezar A experimentar ahora Es un quebrantamiento Por buscar Si vos decís Estas palabras Que dijiste Pastor Confirma lo que siento O ahora lo estoy sintiendo Yo te quiero decir Que ya el Espíritu Santo Está queriendo hacer algo En tu vida Quiero que le diga Al Espíritu Santo Perdóname Mis pecados Ahí en tu privacidad Ahí No importa que estén Entre cuatro En un auto Dile Espíritu Santo Perdóname Todo lo que ha Contritado Tu presencia En mi vida Incluso El Señor pone en mi Ahora que Oremos algunos Que dicen Yo estoy en este pecado Y no No tengo fuerzas Y en el fondo No deseo salir De este pecado Y dile al Señor Señor pone en mi El querer Y el hacer De acuerdo a tu buena voluntad Pone en mi El querer Y el hacer De acuerdo a tu buena voluntad Dile Espíritu Santo Ven Lléname Dile con fe Ven Y lléname Aleluya Señor Un manto de gracia Como una sábana Enorme Va cubriendo Todo este lugar Y a todo Le está envolviendo Le está tapando Como una carpa gigante Pero de una tela Una sábana Blanca Y todo lo que toca Se llena de su gracia Quiero decirle Tal vez Al más gran pecador Que pueda estar En este lugar Que hoy En este momento Si lo crees El Señor Te perdona Y te recibe Espíritu Santo Dile Tócame Él es tu amigo Él es tu amigo Él es el que te consuela Él está contigo No necesitas Tomar más pastillas Para dormir No necesitas Estar en temor Si le crees Él Hoy Te va a dar La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Él tiene cuidado De vos No te va a faltar El pan No te va a faltar La leche Para tus hijos No te va a faltar Nada Porque Él dijo No visto justo Es amparado Ni su descendencia Que mendigue El pan Él está contigo Siento Siento que muchos Tienen que pedirle Perdón a Dios Porque en su ira En su carnalidad Le han reclamado Y le han dicho Enojado a Dios ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me tocó esto? Y ahora el Espíritu Santo Pone en vos Un sentir De paz Tan profunda Que te dice Yo tengo el control Siempre lo tuve Nunca te dejé Si hay una persona Que está acá Llorando Y va Si hay una persona Que está riendo Puede que haya O si hay una persona Que tiene un sentir Reverente Profundo Un silencio Profundo En su corazón En este momento No crea que son Tus emociones Es el Espíritu Santo Que te está llenando Yo en fe Estoy haciendo Lo que creo Que Dios puso En mi corazón Ministra a este pueblo Para que reciban De mi Espíritu Para que sean Lleno de Él Y vivan La vida de victoria Que tengo Preparado Para sus vidas El Espíritu Santo Está trayendo A adictos A las drogas Ahora En este momento Pone mi corazón En el Señor Que ores Veo madres Que están orando Por sus hijos Adictos Veo madre y padre Que están orando Veo mi Espíritu Que Dios Hoy va a responder Y esta semana Vendrá tu hijo De vuelta Que se ha apartado Que se ha ido Tras las drogas Que está en depresión Fruto de oración De este momento Es un acto De fe Yo me estoy Dejando guiar Por lo que el Señor Pone en mi corazón Espíritu de ciencia Aleluya Señor Dios Sencillamente Dile a Dios Yo te necesito Solamente Quiero cantar Contigo Esta canción Una milla Ven Todos Todos Toda la iglesia Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Señor Aleluya Espíritu Ven Y lléname Señor Dile con Señor Con tu preciosa Unión Dile Purifícame Y lávame Renuévame Rescáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Rescáurame Señor Te quiero Conocer